Siento dolor de llorar, creo que hoy voy a volar, siento dolor, siento dolor, siento dolor, siento dolor, siento dolor, siento dolor, es muy difícil no quebrar, cuando no se sentar mal, yo estoy hablando de llorar, creo que hoy voy a volar, siento dolor, siento dolor, siento dolor, siento dolor, siento dolor, siento dolor. ¡Gracias! 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 Noche de adobos, moonlight en papel, a losrustos, veintidós. Esta canción es, en un sueño blanco, se divide por... Hoy dentro de mí, hay un agua vacío que nunca va a pasar Hoy dentro de mí, hay un agua vacío que nunca va a pasar Hoy camino sin saber a dónde voy, que la tuve, pero me quiero bailar Como bailar en el olor, el mar de la luz y la sol, de la luz y la sol Hoy dentro de mí, hay un agua vacío que nunca va a pasar Hoy dentro de mí, hay un agua vacío que nunca va a pasar ¡Oh! 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 Hoy dentro de mí, hay un agua vacío que nunca va a pasar Vamos a bailar, si no te vas, pues no te dudas Vamos a bailar, si no te vas, pues no te dudas Vamos a bailar, si no te vas, pues no te vas, pues no te vas ¡Oh! 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 Quiero sentir tu calor, te siento en cada brazo que me das por hoy Cada noche con todos mis caminos, ya te reza y baile mi cabeza Está borracho, todo parece un sueño, que pronto se va a retirar No sé, todo va a retirar Cada noche con todos mis caminos, ya te reza y baile mi cabeza Está borracho, todo parece un sueño, que pronto se va a retirar No sé, todo va a dejar, no sé, todo va a retirar Hoy viene, hoy no, hoy viene Pero ya no me importa Sé que lo volveré a hacer Con mis caminos, ya te lo volveré a hacer Con mis caminos, no hay más minutos Nos subiremos a siempre Nos subiremos a siempre Ay, se cree 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 ¡Esta! 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 Una noche más me encuentro solo Pido tu voto y te comienzo a extrañar Siento tus brazos acelerándome Me pierdo solo y le descanso de tu voz Y yo te tengo de nuevo estar besándome Me sentaron y me sentí aquí No puedo dejar de pensar en tus ojos Quiero conquistarte otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Me va a hacer pero ansioso Quiero besarte y nada me va a detener Quiero decirte que te quiero Y yo te tengo de nuevo estar besándome 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 Otra vez más me encuentro solo Pido tu foto y te empobrezo a extrañar Siento tus brazos apretándome Me pierdo solo en el entanto de tu voz Y yo te quedo de nuevo, estás besándome Me perdonaron desde aquel No puedo dejarlo de estar en tus ojos Pero conquistarte otra vez Otra vez, otra vez, otra vez No puedo dejarlo solo en el entanto de tu voz Cuanto más tengo que aguantar No me parás de lastimar Cada palabra de tu boca dispara Es una balanza para que no está tu corazón Las cosas van a mí, donde te crees que alejar Dile feliz y tu quedar No me pierdo solo en el entanto de tu voz No me pierdo, no me pierdo, no me pierdo, no me pierdo No quiero regresar No quiero regresar Y yo ya no sé de verdad, no sé de verdad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo ya no sé de verdad, no sé de verdad Yo ya no quiero estar más, ayuda No 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 Si queros mirar más un ago No 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 Si usted está matado por tu lado tardo Música De sola luz a mi mañana despertar Pero oscurece en los ojos y vos ya no estás Sentado en mi cama, yo no me creí en ti ¿Por qué me trate así? ¿Por qué me hable así? Ahora mi vida no me trata muy bien A los cielos me muerdo en los bajos de pie Según no se desvino, aparecí de vos Llorando me guías, no olvides de tu amor Venga, 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 venga Llorando me guías, no olvides de tu amor Venga, 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 yo te amo Vamos juntos de la mano Tu banda le va a encontrar el tiempo Voy a alcanzarlo Solamente vos y yo Solamente vos y yo ¡Venga, venga, 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 venga! Verano es mi miedo, la lluvia se cacae Si vos todas las cosas me toman a beber Lágrimas de sangre, no dejan de correr Porque con incendia, el fin de la chile Pensó la luz a mi mañana al despertar Pero si ves el rojo y vos ya no estás Sentado en mi cama, solo me sentí Porque me traje aquí, porque ya me haces Nena, 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 dulce nena Ya no llores más que el mar Ya no quieras, nena, yo te amo, dulce nena Yo voy a evitar que tu amor me quede atado Yo me fui, pero volví, me fui, pero volví Nena, 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 yo te amo Vamos juntos en la mano Y nada, nena, yo te amo, yo te amo, yo te amo Y nada, yo te amo, yo te amo, yo te amo No, 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 no No, 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 Jacob ¡Suscríbete al canal! 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 Ya es tarde para perdonar Seré los chocos sin ilusión En el momento en que Yo no recuerdo del pasado Te guardaré por siempre Porque recuerdo Esos momentos En que yo era feliz Porque recuerdo Esos momentos En que estabas aquí Pinto a su rostro Mi memoria Mi color de belleza Siento a su voz adentro Mío Mi color del dolor Porque recuerdo Esos momentos En que yo era feliz Porque recuerdo Esos momentos En que estabas aquí Yo pensé a curar mi cabeza Y me arrepentiré Sin mi tu voz A dentro Y yo Te ha llorado Y yo pensé a mi cerebro Ves una bolsita De toxina Yo sé que no la voy a olvidar 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando mañana empieces un nuevo camino, espero que de mí nunca te vayas olvidar. Siempre te recordaré como algo muy valioso, un tesoro que guardaré en mi corazón. Creo en mí, quedarán todos, sin más que toda usted olvidar Estos momentos que vivimos con vos, será difícil de los acordar Gracias por ver el video Pero en mí, quedarán todos, sin más que toda usted olvidar Estos momentos que vivimos con vos, será difícil de los acordar Pero en mí, quedarán todos, sin más que toda usted olvidar Estos momentos que vivimos con vos, será difícil de los acordar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!